Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz, pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz, pa' ti, pa' mí Hoy me levanté de lo más feliz, más contento que una lombriz Ni me pregunté que yo me metí, cuando llegaron los goles rápido escondí Como cuando estaba el kinder, que el único problema era escoger el sabor de un limber Todita era limber, me acuerdo de mi abuela echándome la bendición que vaya con aquí la virgen Cuando sonaba el timbre, pa' la casa ver los muñequitos, un poco de chespirito Y cuando tengas mil problemas, escríbelo en un papel, con un light de los quemas Hoy me siento bien happy, quisiera darle mil besitas a mi sobrino, a mami y a papi Y el que venga negativo no le haga caso, menos darle un abrazo, que no estamos pa' trazo Y si todavía no siento la felicidad, esto se dará la canción pa' trazo Si todavía no siento felicidad, esto se dará la canción pa' trazo Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz, pa' ti, pa' mí Hoy me levanté de lo más feliz, con el jibarito, con su cargamento De lo más contento, olvida los lamentos, deja el sufrimiento Hoy me levanté de lo más feliz, yo espero que tú sientas lo mismo que siento yo Musiquita de todos lados, vamos allá Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pan pan Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pan pan Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa ti, pa mi